La Asociación de Artículos de Consumo Electrónico estima que este año se venderán unos 700 mil drones. Es un incremento del 73% en relación con el año pasado. Así es, pero sin reglas claras sobre cómo y dónde estos artefactos voladores pueden operar. Las autoridades se sienten preocupadas. Paula Reyes nos presenta el peligro de los drones. Una vista espectacular de la Bahía de Santa Cruz en un día paradisiaco. Y decenas de autos en llamas en plena interestatal entre Los Ángeles y Las Vegas. Cientos huyendo a pie durante una jornada infernal. Dos imágenes que tienen esto en común. Un dron grabando imágenes desde los aires. Pero comencemos esta historia en el muelle de Santa Cruz, California. Conozca a Arche Koch, el camarógrafo del futuro. Este es el DJI Inspire 1. El costo de su dron, 3 mil dólares. Su límite, el mismo cielo. Los drones son una tecnología que nos permite ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Pero sin ninguna regulación sobre dónde o cómo pueden volar, el peligro también es latente. Ese peligro se hizo evidente cuando durante el momento más activo de la temporada de incendios 2015, el fuego saltó la interestatal que conecta a Los Ángeles y Las Vegas, obligando al tráfico a detenerse súbitamente. Los dio mucho miedo porque venía muy rápido a la lumbre y no los dio nada de tiempo ni pensar. Nomás pescar lo que pudiéramos y correrle para arriba de la montaña. Miles de personas abandonaron sus vehículos y como en una película de Hollywood, corrieron para salvarse del avance de las llamas. El saldo, 20 carros incinerados, milagrosamente solo dos lesionados. La razón, había al menos seis drones volando por la zona, obligando a los bomberos a mantener sus helicópteros en tierra por 20 cruciales minutos. El incidente tan solo uno de cinco durante la temporada en que drones interfirieron con el combate de incendios. If you have a drone strike right here and get sucked into part of our engine, you know, it'll destroy the engine. Visitamos la base aérea de Cal Fire en Sacramento durante la cúspide de la batalla contra el incendio Valley. Nos fue evidente que cada minuto es crucial para los aviones cisterna que vuelven a tierra solo unos minutos a recargarse antes de volver al aire para combatir las llamas. Cal Fire teme que un día un dron derribe un avión. If it strikes the window and it, you know, shatters the window, it could injure the pilot. I was shocked at what occurred and the reason why it occurred because of the interference of drones to prevent the firefighting efforts. El asambleísta Freddy Rodríguez, un ex paramédico que representa al Distrito 52, fue coautor de una propuesta de ley en respuesta al incidente de la autopista, que prohibía que los operadores de drones interfirieran con labores de combate y autorizaba a los bomberos a destruir estos artefactos sin enfrentar consecuencias civiles. Pero la propuesta SB-168 fue vetada el 3 de octubre por el gobernador Brown, quien la consideró redundante. Los encuentros cercanos con drones de este verano motivaron a Cal Fire a lanzar la campaña Si tú vuelas, nosotros no podemos. Su objetivo, convencer a los operadores de drones a mantenerse lejos de los incendios. En ausencia de normas estatales o federales, este ruego a favor de la seguridad es la única arma con la que cuentan para combatir lo que consideran un peligro en el aire. ¡Gracias!